Patricio, ¿qué estás haciendo tú aquí? Creo que el ejército podría ayudarme a arreglar mi vida, señor ¿Ejército? ¿Qué, qué, qué dices? Este no es el... Olvídalo, no estoy en condición de elegir ¿Puedes tomar los sombreros de los clientes de una forma digna y sofisticada? ¿Como si fuera un mayordomo? De acuerdo, ¿me permite su sombrero, señor? ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Me permite su sombrero, señor? ¡Hasta ya veis suficiente! ¡El trabajo es tuyo!